Bueno, pues aquí estoy, preparando los bártulos otro año más. Cada vez con más seguridad delante y detrás de las cámaras. Cada vez sabiendo más, pero a la vez sabiendo menos. Porque cuanto más aprendo, más descubro la inmensidad de cosas que aún me quedan por aprender. 2015 fue un año de objetivos cumplidos, de errores y de duros golpes. Que fuiste nuestro querido delfín, pero ahora ocupas un lugar eterno en nuestros corazones. Serás mi guía de ruta cada día. Ya no habrá lugar para quejas ni lamentaciones. Ahora toca mirar al frente con fuerza y optimismo como te prometimos. Pues por eso, en parte, estoy aquí también. Para transmitiros ese mensaje de optimismo que ella se empeñó en irradiarnos a todos. Además, quería desearos un feliz año. Espero que este año sea espectacular en todos los sentidos. Y que cada uno de nosotros dé el máximo para que así sea. También quería que este vídeo fuese el primero en el que hacemos un pequeño feedback. En comentarios me gustaría que me dijeseis cuál creéis que ha sido vuestro principal error este año. El principal error, o si habéis cometido varios, pues me lo hagáis a ver. Y que hagáis un poco de ejercicio de autocrítica. En mi caso, os voy a dejar esta imagen que resumen fundamentalmente el que considero que es el principal error que he cometido este año. Principalmente el hecho de marcarme objetivos inconscientemente inalcanzables. Me explico. A finales de 2014 y durante mediados de 2015, me marqué el objetivo de estrenar el canal de YouTube. Cosa que era físicamente imposible. Porque yo estaba estudiando el máster por las mañanas y trabajaba por las tardes. Inicialmente me provocó euforia, me provocó una sobremotivación. Y estaba completamente entusiasmado porque creía que podía conseguirlo. Pero el tiempo pasaba y me iba impacientando porque no llegaba al objetivo. Lo que provocaba frustración en mí. Y así el ciclo se iba generando una y otra vez, una y otra vez. Aún así, lo positivo que saqué de haberme precipitado fue que descubrí Vine. Una aplicación de vídeos cortos para móvil en la que no tenía que invertir apenas tiempo. Y que me permitía grabar incluso por el móvil, por la calle y de una manera mucho más rápida. Bueno, espero que la explicación haya quedado bastante clara. Aunque a veces soy consciente de que la percepción que tiene uno de la realidad no coincide con la del resto. Así que, si no os habéis enterado de nada, hacedmelo saber en comentarios y me dedico otra cosa. Porque es que, madre mía, he hecho un esquemita bonito. He hecho en la flechita, que si el dibujito, que si la explicación... Macho, ¿eh? Si es que no es tan complicado, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Que lo compartáis. Si os apetece. Si os ha gustado, le dais a like. Si no os ha gustado, le dais a dislike. Y si no, me denunciáis en el teléfono que aparece en pantalla. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy en mi canal. El lugar donde nada puede salir mal. ¿Has pasado? ¿Había como una explosión? ¡Había como una explosión mas! Gracias por ver el video.